La visión en la vida infantil. La visión infantil está plena de luminosidad, de descubrimientos simples pero significativos. Es como encontrar toda la magia de la naturaleza, el sol, la luna, las burbujas, los animalitos, las nubes, la lluvia y los juegos infantiles. La vida es tan brillante, tan feliz con el amor familiar y los continuos hallazgos mágicos de la vida infantil. El agua de lluvia asemeja diamantes derretidos. El sol es la lámpara del Creador que enciende todos los días para los niños del mundo. Un soplido de Dios conforma la brisa y su enojo se transforma en truenos y relámpagos que muchos niños temen, pues es la ira de Dios contra la gente mala de la tierra. El lodo, esencia de chocolate artificial. Mamá debe vigilar si no los niños pueden beberlo. Porque al mezclarlo con agua, la visión de la bebida de juegos es parecida al chocolate que tanto nos gusta. Las escondidas, la lata o como se denomine, es un juego tan emocionante para los niños que desean divertirse sanamente. Así transcurre la vida infantil con muchos más descubrimientos que han de disfrutar todos los niños del mundo.